Hola, hola mis amigas y mis amigos Ahora nos vamos a aventar unos hot dogs al grill o en su asadora Y bueno, yo así como iba filmando este video, esta receta, iba narrando Pero bueno, no sé por qué motivo no salió pues bien el audio Y pues bueno, ni modo, voy a estar usando de estas salchichas o winis Yo no sé cómo es que le llamen en su país De estas que son Oscar Mayer, las de Feef están muy ricas Y también estas otras que son de Smoke Sausage Y también voy a estar usando de este chili, chili con frijoles Y también a ketchup, mostaza y también esta mayonesa que es Hellman Que es mi favorita Y también acompañaremos nuestros hot dogs con estas chips y doritos Bueno, ya usted los puede acompañar pues con lo que a usted le guste Y también voy a estar usando estas dos cebollas Una grandísima y otra pues no tan grande La voy a caramelizar, la voy a dorar en mantequilla Esto le da un sabor muy rico a nuestros hot dogs Miren, yo aquí ya corté mi cebolla así de esta manera, miren Como estilo juliana Entonces pues ya, ya lo siguiente que vamos a hacer Vamos a preparar los winis Lo único que yo hago con los winis o salchichas No sé usted como la conozca, miren, nada más le hago así No la parto toda, solamente le hago una simple partidita Así lo voy haciendo, lo voy haciendo, le voy partiendo poquito nada más, miren No todo, miren Y lo voy poniendo en un baldecito de plástico Miren, también las chiquitas hago lo mismo Las parto así, poquito solamente Y ya después pues las voy poniendo aquí en este refractario Miren, y ya Bueno, lo que vamos a hacer mientras allá están asando las salchichas Voy a poner poquito solamente, un poquito de aceite de olivo Para que no se queme esta mantequilla Y después pues voy a hacer la mantequilla Miren Ah, perdón, le voy a agregar la mantequilla La voy a derretir Y también pues ya después Le vamos a agregar, le vamos a estar agregando la La cebolla Y bueno, para mí esto es suficiente Entonces pues Estas amiguis, esta Cebollita nos va a salir bien rica Hiper sabrosa Y pues esto sí que le va a dar mucho sabor Esto sí que le va a dar mucho sabor pues A estos hot dogs A mí me encanta hacer esto Y pues Luego, luego se acaba Vamos a echarle sal Vamos a agregarle poquita sal Y también le voy a estar agregando poquita pimienta Esto es muy ideal también Pues para cuando no tenemos tantas ganas de cocinar Un dominguito, un sabadito Hacer esto en familia Si estamos por ver un evento en la televisión O también por Perperview O una película que nos encante Bueno, cualquier cosa Pues para no estar cocinando Para mis amiguis que trabajan Esas Esas amiguis trabajadoras Que siempre se la pasan trabajando Y pues hay que descansar Los weekend Los fines de semana Si hay que descansar Y bueno Vamos a echarle Vamos a agregarle pimienta Entonces ya vuelvo Lo vamos a dejar unos Bueno, luego vengo Y le digo exactamente Cuantos minutos pues Que yo lo dejé Y bueno, aquí Voy a estar agregando El chili El chili Yo no sé En realidad no sé mucho Hablar ingles Pero bueno Bueno, aquí le hicimos chili Con frijoles Y bien Miren Esto es lo que yo hago Y miren Ya lo agregué aquí todo Y solamente lo único que hago Es agregar poquita agua Y ya Eso es todo Le voy a bajar a la lumbre Para que Porque los voy a tapar Y quiero que se conserven Calentitos Al momento pues que ya esté Que ya estén Las salchichas Pues ya listas Entonces ya solamente Voy a cerrar Y pues esto Así se va a conservar Calentito Miren Ay, esta tapada No le ocupo Entonces voy a usar Otra grande Bueno, ya después Vuelvo Ya saben que uno Para todo, ¿verdad? Entonces miren Para todo hay remedio Entonces le puse esta grande Y ya saben A llama bajita Y para que se conserven Calentitos Y miren Aquí está Ya la cebolla Ya hecha Ya, ya está Lista Para esos hot dogs Y pues Ya está bien caramelizada Y estuvieron Estuvieron más o menos En 15 minutos A llama Medio Pues medio baja Y bueno Si no le gusta La cebolla Mi amiguis O mi amigo Pues de esta manera En un hot dog Le va a encantar Esto es Esto le da mucho sabor Entonces Ya voy a apagar Mi lumbre Miren aquí Ya Aquí el joven Que el joven Viene siendo pues mi esposo Que no está tan joven Aquí ya Dice que ya están Me apresuró Para que viniera Y solamente agregó Bien poquito Muy poquito Carbón Porque pues Esto está muy rápido ¿En cuántos minutos Kamané? 15 minutos O en 15 minutos ¿Quieres saludar aquí? ¿No? Bueno Entonces Esto ya está En 5 minutos Nada más Que se ponga caliente Su Su carbón Y que Fijan Kamané Si Que No esté Así echando llamas No Que se abaje toda la lumbre Y con lo puro caliente Del carbón Pues van a estar esos Ay perdón Van a estar esos Winnie Salchichas ¿Cómo le decimos Kamané? Salchichas ¿Cómo le dicen? Winnie Oh bueno Entonces Esto ya está Oigan Ay perdón Un carro patinando Y bueno También Ya esto Ya va a salir Ya si quieres Los puedes sacar Eso también Si se quiere ir al parque Un día que Bueno ahorita está Hiper caluroso Donde quiera Pero un día Pues que esté No Que no esté tan caliente Pueden irse pues Que se yo Al parque Con la familia Y es bien rápido La La Cebolla La cebolla Y los frijoles Se los pueden llevar En un sartén Y pues Ahí mismo Calentarlo En el aluminio Y pues Si Es una muy buena opción Y también Les quiero decir Que dejen su comentario Porque también Estos son los que yo Hago con Cuando Estoy haciendo En la asadora En el grill Con mi familia Aquí Pero también Tengo otros Hack Dogs Caseros Muy diferentes Que si quieren saber Cómo es que se hacen Pues yo Les voy a dejar Yo se los voy a hacer Pero pues Tienen que dejarme Comentarios Entonces pues bueno Ya lo Vuelvo Cómo es que Quedaron esos Hack Dogs Y miren Así es que Quedaron estos Hack Dogs A unos les puse De todo Cómo fue Pues la salchicha Mayonesa Mostaza Ketchup Esa cebollita Caramelizada Con el chili Y bueno Ya todo Depende de usted Cómo es que Usted los quiere preparar Y también Los acompañé Con estas papitas Y con Estos Pepinillos Que están Hiper ricos Y bueno Esto es todo Esta fue la receta De hoy Hasta La próxima D Gracias por ver el video.